¿Qué es la plataforma de información geográfica? ¿Cuál es el objetivo de esto? En principio lo que queremos es detectar la posición que normalmente hace cualquier aplicación en cualquier dispositivo móvil y no solamente la situación sino los eventos que se producen dentro de la vía entendiendo como vía cualquier carretera, cualquier tramo viario tanto urbano como interurbano que ponen en peligro la vida, la integridad física de las personas y notificar a estos usuarios o a su entorno desde el nivel de riesgo Si queréis entrar un poco en lo que es el primer paso que hemos dado en la plataforma que es Fee, que es una aplicación para Android que vamos a conformar también para iOS podéis entrar en esa URL y podéis ver cómo podéis descargarla así ¿Cuáles son las funciones básicas que hemos incorporado en esta primera versión? Pues detectamos la posición y la velocidad de cada dispositivo evaluamos las circunstancias del tráfico en tiempo real conformado con todos los elementos que hay alrededor de ese usuario evaluamos cada una de las circunstancias ambientales es decir, no solamente hacemos caso o tenemos en cuenta la posición y velocidad de cada uno de los vehículos sino del entorno en el que se encuentra evaluamos cuál es el nivel de riesgo en función de ese entorno y del usuario y por último lanzamos un aviso tanto de audio como de esto al dispositivo del usuario La plataforma básica que hemos utilizado es Postgres hemos desarrollado algunas scripts en Python el GeoServer para proporcionar algunos de los servicios que necesitamos y unos servicios básicos en PHP donde se encuentra la lógica de toda la aplicación y por supuesto luego la aplicación cliente en Android Vale, la plataforma es esta, ¿no? Tenemos una plataforma de servicios en la parte de servidora y luego tenemos una serie de dispositivos en la parte cliente la lógica de interpretación de esas posiciones, velocidades, entornos, etc. está en la parte del servidor y en la aplicación cliente tenemos por una parte la aplicación que podéis descargaros la aplicación de FIP y por otra parte una serie de dispositivos hardware que ya tenemos prototipados donde hemos embebido pues la geolocalización del propio dispositivo y alguna lectura de sensuales adicionales como puede ser pues acelerómetro o algún sensual adicional que nos permite detectar pues cuando se inicia se tiene un movimiento determinado y por último la intención de comunicar pues con las famosas emacities pues todo lo internacional ¿Cómo funciona esto dentro de la aplicación cliente y en la parte servidora? Pues la idea es valorar en tipo real cuál es la información que proviene del dispositivo y del entorno como hemos dicho del usuario que obtenemos pues desde el usuario obtenemos la localización y velocidad que es algo más o menos trivial tenemos información propia proporcionada por el usuario que da idea luego de qué nivel de reacción puede tener ese usuario dentro de la vía el tiempo de reacción qué modo de transporte está utilizando si va en coche, avión, en camión, una bicicleta, etc. si tiene movilidad reducida eso ¿con qué lo combinamos? pues con la propia vía es decir, por otra parte tenemos la geometría de la vía tenemos información procedente de la vía por ejemplo de puntos negros cuáles son los tramos de concentración de accidentes cuáles son las vías ciclistas y realizamos una comprobación de interconexión de las vías ciclistas con las vías de circulación normales y por otra, por último tenemos en cuenta lector es decir, no es lo mismo una provincia que otra si es verano o invierno si es durante la mañana, durante la tarde o durante la noche todo esto lo que hacemos es combinarlo y con estos datos lo que se genera es un radio de seguridad alrededor del usuario que se está moviendo y detecta dentro de ese radio de seguridad teniendo en cuenta, como hemos dicho, todos esos parámetros y además calculamos cuál es la distancia óptima de frenado la zona de visibilidad tanto en zonas urbanas como en interurbanas y en función de eso lo que hacemos es lanzar avisos al dispositivo de forma textual que se reproducen luego en forma de audio con una iconografía y además lo que hacemos es representar mediante una iconografía sobre la cartografía como dice ahí de OSM la ubicación del propio usuario de el otro usuario que hemos detectado con un nivel de riesgo determinado e informarle de qué tipo de usuario es por ejemplo en este caso se detecta que hay un ciclista a menos de 500 el objetivo final es conseguir una seguridad vial pero en la que todo el mundo participa de una forma en principio pasiva en la que el usuario sin darse cuenta está proporcionando información de cuál es su situación velocidad, etc. con respecto al resto al final hemos desarrollado una aplicación para Android en principio en la que como veis aquí pues se pueden seleccionar cuáles son los medios de transporte en principio veis ahí que y lo vais a ver en la aplicación que hay desarrollados a pie, bicicleta, coche, motocicleta, furgoneta autobús y además de ellos hay una serie de... esto es una aplicación gratuita pero hay otros en las que reaccionamos gremios como pueden ser servicios de emergencia, bomberos, etc. en los que se considera otro nivel de riesgo en ellos hemos prestado también bastante atención a todo lo que son pues corredores ¿vale? sobre todo ciclistas hemos entablado bastante conversación con diversas asociaciones de ciclistas con diversas asociaciones de corredores, etc. que veían interesante pues de alguna forma aportar mayor seguridad a la actividad diaria y por otra parte no solamente a la gente que hace alguna actividad sino al propio usuario del vehículo normal de coche que era el más reticente a utilizar un sistema en el que él tuviera que interactuar de forma que uno de sus gestados fuera una avería y alertar a cualquiera que estuviera en la vía de que realmente hay una avería estas son diferentes pantallas al principio pues el usuario seleccionaría cuál es su medio de transporte perdón si no estás registrado en la plataforma no pasa nada pero si te registras además puedes introducir información si tienes movilidad reducida o no ¿cuál es tu edad? ¿tu sexo? la pregunta es ¿por qué diferentes hombres y mujeres? simplemente porque estadísticamente hemos aplicado los algoritmos que utiliza race o utiliza cualquier otra entidad de riesgo de carretera para evaluar el nivel de riesgo precisamente de cada usuario no es obligatorio algún dato relevante sobre el usuario el teléfono de tu asistencia por si quieres directamente en un momento de emergencia directamente de la aplicación enviado y por último una vez rellenado cuál es tu situación lo que se te introduce ya en el sistema y interacciona con la parte del servidor enviando tu posición en cada momento con tus datos de esa forma evalúa como veis aquí podemos evaluar cuál es tu posición sería este icono si detecta alguien en tu cercanía como veis antes va a informar de que hay alguien en esa cercanía con algún modo determinado por ejemplo hay un ciclista antes pero en este caso ha detectado que no solamente hay uno sino que ha considerado que hay tres ciclistas entonces en vez de informar simplemente que hay un ciclista un grupo ciclista es un poco un nivel de riesgo mayor y se veis aquí que a 117 metros por la ruta del usuario hay un icono de que hay y además se lanza un audio diciendo grupo de ciclistas hay tres ciclistas y se informa de que debería dejar un nivel de seguridad con respecto a esos usuarios aunque veis iconografía y aunque veis avisos de texto sabéis que no se puede usar el móvil mientras que vas conduciendo y por eso por detrás están saltando una serie de avisos de audio que te van a informar de todo eso ¿vale? además como hemos dicho hay otra serie de gremios ¿no? como este de emergencia de forma que si hay una ambulancia o un servicio de bombero o algún servicio adicional que se está acercando a ti pues además te va a decir pues a tal distancia por tu ruta pues se está acercando un vehículo de bomberos por ejemplo de emergencia es el aviso en audio que se lanza deja paso ¿no? otro ejemplo que tenéis aquí pues si tienes a alguien haciendo práctica bueno alguien haciendo práctica por una vía urbana y o bien no te lo quieres encontrar lo quieres esquivar o que tengas cuidado pues si si quieres ya te va a avanzar el el la alerta de que tienes alguien con una L rubia de momento no hemos contemplado y el color es totalmente aleatorio no tiene nada que ver con la rubia bueno con lo cual sabrías que ahí pues en esa ruta en esa dirección del movimiento tienes esa información que en algún caso necesitas pedir ayuda pues como has solicitado eh has metido tus datos de contacto con tu asegurador etcétera podrías hacer una llamada 112 a la aseguradora como veis ahí localiza mediante geolocalización te dice la ubicación y la calle donde te encuentras y podrías marcar tu propio nivel de riego no solamente te estás moviendo sino que como veis ahí por ejemplo puedes estar en avería detenido o eres el que lleva la edad y básicamente esa es la funcionalidad ¿cuál es la idea de todo esto? pues que básicamente la gente utilice el sistema cuanto más utilice la gente el sistema eh más protegido va a estar el usuario eh ¿cuál es el objetivo de enseñar esto aquí hoy? pues en principio que que lo conocéis llevamos como perdón unas tres semanas eh funcionando ya tenemos usuarios por toda España tengo unos 300 ya usuarios eh registrados más de 400 descargas y la idea es difundir eh la plataforma para que la seguridad vial sea favorecida y poder ir más tranquilo por la cartera y si ¿tienes alguna pregunta? bueno yo la dudita que tengo es a la hora del consumo de datos del móvil porque yo entiendo que eso está continuamente enviando los datos de lo que es del entorno del usuario alrededor la velocidad, la posición ¿eso cómo repercute? eso fue un problema que atacamos desde el principio porque si realmente si tú estás usando continuamente la red y continuamente estás consumiendo GPS la batería se te va a ayudar a soluciones directamente es un sistema para que lo lleves enchufado pero claro si es un ciclista no lo va a llevar a enchufado entonces el consumo y el envío a recesión etcétera van en función de tu nivel de riesgo no es lo mismo un ciclista que se puede enviar la posición cada menor frecuencia que un coche necesita mayor frecuencia y si encuentran un obstáculo algún evento en la cercanía que eleva el nivel de riesgo pues se hace con mayor frecuencia es decir la consulta GPS la consulta y el envío de esa información no es constante sino que se hace en función de la peligrosidad del nivel de riesgo en ese caso o sea puede ser constante porque realmente hay un accidente y tú has dicho que realmente estás accidentado y con una baliza lógica dentro de la carretera y se va a ir informando continuamente a que simplemente pues vayas corriendo por también hay diferencia entre tu situación en vías urbanas y en vías interurbanas que vayas simplemente paseando por una vía urbana en la que el nivel de refresco es más bajo yo tengo una pregunta has dicho que por ejemplo te puede avisar de que viene una ambulancia o un bombero ahora mismo hay algún sistema de emergencia o algún servicio de emergencia que no estoy usando o es queremos que claro ahora mismo hemos contactado con algún ayuntamiento para hacer una prueba de eso que hemos hablado ahí de Smart City hay algunos que están poniendo ahora empeño en no solamente poner un sensor que me diga cuál es el nivel de ozono vale está muy bien pero vamos a darle otro valor una de las propuestas que hemos hecho ya y hemos planteado hemos tenido reuniones con ellos que están de dotar del sistema a una cosa muy sencilla a los camiones de basura para saber dónde están los camiones de basura y poder esquivarlos sí claro el ayuntamiento en concreto es el ayuntamiento de Guadalajara donde yo lo vengo estamos ahora mismo bueno como ha dicho la compañera pues está ahora mismo o sea haciendo un cambio de ruedas y demás y están preparados pero sí que estaban bastante interesados en integrarse ellos ellos reclamaban porque también tenemos como ha dicho pues una línea de prototipado de dispositivos que pues si intentamos embeber imaginaros un cono un cono que es un elemento un poco inteligente pues lo que estamos pensando es coger un dispositivo coger este dispositivo que a través de de una adaptación de plástico o lo que sea se pueda adaptar al cono y el cono pueda imaginaros lucir de manera distinta si se acerca un coche o si no se acerca un coche entonces esa persona que está trabajando junto a la vía unos equipos de conservación de carreteras que nos han comentado también que era bastante interesante de alguna que otra entidad pues esa persona que está trabajando en la carretera pues le interesa saber si un coche se acerca o no por ejemplo ese cono si nosotros detectamos en nuestra plataforma que se acerca un coche a una cierta velocidad pues ese cono se comportará de una forma diferente y si por ejemplo hay una persona cercana a ese cono significa que hay una vida en riesgo más aún si cabe entonces la plataforma lo que es FII la aplicación pues elevaría el nivel de riesgo e informaría si cabe con más antelación esas son las líneas así que se está trabajando más bien en beber un dispositivo en esas ambulancias en esos coches de policía o coches de bomberos que en la aplicación en la aplicación ahora mismo como estamos intentando entrar pues con una versión de FII que es exclusivamente para servicios de emergencia nos mandan un correo nos dicen oye mira que pertenezco al servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid les damos un código con ese código la aplicación cambia uno en el aspecto porque ellos se pueden comportar como una persona normal fuera del usuario laboral que utilizan un modo y cuando están en en servicio pulsan un botón cambia ese modo y tienen pues los modos que se pueden utilizar pues a pie o en bici o en coche y ellos tienen un modo especial que se llama en el caso de de las ambulancias y demás pues tienen un modo especial que se llama servicio de emergencia entonces eso lo que hace lo que ha comentado José el radio de protección crea enorme crece enormemente en función de la velocidad y otros parámetros pero ese se le da un mayor un mayor radio de protección la propiedad de la información cuando yo traigo el punto y eso de quién es el punto la información geográfica en ese caso y la información que tú estás proporcionando es tuya no sé el caso la información o la edición solamente es válida durante ese instante porque realmente más allá no tiene interés lo que sí sí que se ha abierto en la licencia que una vez que esa información no es válida lo que se cambia es la identificación del usuario para que sea impersonal y si sirve para hacer análisis estadístico pues aforamiento de vías de dónde a dónde normalmente va más flujo de personal porque realmente lo que comentaban antes vale todo esto y lo hacéis gratis y tal pues un rato sí pero las cinco primeras horas como he comentado antes te parece muy chulo y lo hacéis gratis pero a la sexta y para qué hago yo esto pero el modelo de negocio viene luego realmente del valor añadido que obtienes de eso por qué un tramo es de puntos negros o sea es un tramo negro por qué hay concentración de accidentes allí por dónde hay más flujo de ciclistas dónde habría que realmente el carril ciclista separarlo con una valla o con algún dispositivo es decir esa información adicional que es válida pues para entidades públicas para el RACE por ejemplo que hace estudios de seguridad vial realmente es de ahí pero es totalmente impersonal el dato durante y la información personal de si eres hombre mujer tiene 35 o 40 años eso es personal y no sé pero el dato geográfico de pálido nuestra idea imagínate es que se crean rutas para para llegar el menor tiempo posible pues si tenemos esos datos estadísticos sí que podrías decir oye un ciclista yo quiero ir por una vía más segura pero más segura en qué sentido pues si si tenemos datos de por dónde circula la gente por dónde usa más gente la aplicación pues en una carretera secundaria en la que bueno los usuarios de entre dos puntos hay muchos usuarios pues pues decir esta ruta es más segura que podría ser otra eso en ese tipo de cosas es lo que creemos que podríamos ir trabajando y mejorar por esa parte la movilidad más preguntas más preguntas más preguntas al gato a Venezuela hobribmas escuha